Queridos hermanos y hermanas, la celebridad de la Santa Navidad que estamos a punto de celebrar nos invita una vez más a discernir en las muchas escenografías de este tiempo navideño lo que es secundario para centrar nuestra atención en lo que es esencial incluso si a menudo es invisible para los ojos y solo puede ser visto por un corazón puro De hecho la Santa Navidad nos invita a dar bienvenida a Jesús, el Hijo de Dios que nacido hace unos 2000 años en Belén y María quiere nacer y crecer en nuestros corazones todos los días Darle la bienvenida a Jesús en nuestros corazones, queridos hermanos y hermanas significa dar la bienvenida al amor de Dios que nos lleva a salir de nosotros para vencer el odio que existe en el mundo significa aceptar la luz de Dios que nos deslumbra, que nos permite oponernos a la oscuridad que odia el mundo significa dar la bienvenida al fuego de la compasión que Dios nos da para derretir el hielo de la indiferencia presente en el mundo El cristiano puede hacer la diferencia en el mundo porque como San Pablo puede afirmar que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y Cristo, queridos hermanos y hermanas, es el único Salvador del mundo Queridos hermanos y hermanas, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo Que Dios los bendiga siempre Amén 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 Amén